Llambo, Llambo Llambo, Llambo, Llambo Llambo, Llambo, Llambo Llambo, Llambo 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 El negro canta, se aguma y se va El negro canta, se aguma y se va El negro canta, se aguma y se va Con su sombrero y la vela va a bailar Con su sombrero y la vela va a gozar El negro canta, se aguma y se va El negro canta, se aguma y se va El negro canta, se aguma y se va Con su sombrero y la vela va a bailar Con su sombrero y la vela va a gozar Vamos a ir desde abajo Vamos a ir desde abajo El negro canta, se aguma y se va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!